Estar más tranquilos a la hora de jugar porque a lo mejor como sabemos que estamos con nuestra gente apoyándonos, alentándonos y estamos de locales, queremos salir a hacer goles rápido y eso yo creo que los equipos como Puebla y Jaguar nos afectaron, que se pararon muy bien atrás y nos hicieron contragolpes que fueron importantes para ellos. Por último mencionar que Enrique Triverio estuvo entrenando con los jugadores suplentes ya que los titulares solamente tuvieron un trabajo relajado en esta ocasión, mientras que Rubén Zambuesa estuvo en el gimnasio, Carlos Esquivel estuvo cumpliendo años hoy en el campamento de los Diablos Rojos del Toluca.